¡Pilé! ¡Policía! Llame, llame, llame. Salen nuevas imágenes de seguridad tras este brutal asalto que sufrió una mujer exactamente en esta zona, tendida en el piso, encañonada por dos sujetos que salen escapando a lo largo de la cuadra 3 de la calle Lord Nelson, en el distrito de Miraflores. Fue el momento de miedo y terror que tuvo que vivir esta mujer, tras ser asaltada en la cuadra 3 de la avenida Lord Nelson, en Miraflores, una zona residencial, pero que, sin embargo, dos disparos por arma de fuego causaron mayor miedo a los vecinos. ¡No! ¡No! Tal y como se logra ver en estas imágenes de seguridad registradas por la cámara de este edificio, se ve a la mujer terminar de conversar con esta señora que luego ingresa a este inmueble. Ella sale de cuadro y detrás, acelera el paso este hombre de casaca oscura y gorra roja, comienza a correr y desenfunda su arma de fuego del lado derecho de su pantalón. Segundos después, la misma mujer aparece nuevamente en escena, tratando de escapar de este sujeto. Ella cae al piso, él le rebusca sus bolsillos, apuntándole en todo momento con el arma de fuego. Forzajean, ella trata de patearlo y evitar el robo de su celular y billetera, pero todo fue en vano. Desde este otro ángulo, se logra ver tendida en la vereda, cubriéndose la cabeza. Él sube a su moto lineal, donde lo esperaba un segundo sujeto, y escapan de la zona. La chica puso resistencia, demasiada resistencia, y nada, finalmente le lograron sacar el celular, creo que le tiraron un par de macetas a los choros, pero nada, finalmente se fueron, y al momento de irse dispararon dos veces. Así es, los vecinos intentaron evitar este robo lanzando macetas desde lo alto de este edificio, pero todo intento de impedir el asalto no tuvo éxito. Un robo que probablemente pudo haber terminado en tragedia, tras forcejear con este delincuente. Siempre por acá suelen asaltar, no en esta calle, pero alrededor siempre se escuchan que hay asaltos, pero sí, definitivamente falta más seguridad. Ante este caso delincuencial, un robo que grafica el índice delictivo en nuestra ciudad, el gerente general de Seguridad Ciudadana, Abdul Miranda, de la Municipalidad de Miraflores, respondió lo siguiente. Estos delincuentes han abordado la moto para darse a la fuga, y en su fuga han hecho dos disparos al aire. Uno de ellos ha impactado en la mampara de uno de los edificios donde estaban las personas arrojando las macetas. Tal y como se escucha, estos delincuentes atentaron contra la vida de las personas que arrojaron las macetas para ayudar a esta indefensa mujer. Estas imágenes ya vienen siendo pieza de investigación para lograr dar con el paradero de estos delincuentes. ¡Policía! Llama, llama, llama. ¡Llama! ¡Llama!